Esa es la cara Esa es la cara de una persona que acaba de terminar de grabar Y se acaba de dar cuenta que la cámara no estaba grabando Bueno, estaba grabando Pero estaba tapada Pero no grabó nada Así que grabé todo de vuelta Que siga el video Muy buena gente ¿Cómo le va? Soy yo, soy youtuber Insociable Insociable que nunca socializa con nadie Bueno, les he dicho sincero Acaba de terminar de grabar el video Y me di cuenta que la cámara no estaba tapada O sea, tiene como una especie de tapón Ahí no se ve Y ahí se ve como que Eso hace Que no se vea y se cubra el lente Y grabé Algo que me terminó gustando Y lo perdí todo A la mierda Nunca más me vuelvo a ser el enojado Ya, basta Mucho Pokémon por un montón de videos ya Basta de Pokémon Basta Vamos a estar jugando El Super Smash Bros Y Ultimate Para pobres Hoy quiero que vuelvo a una forma de grabar videos Que tenía antes Yo antes Cuando a este canal le daba bola Tenía como tipo Que subí un juego una vez Llamado Ring Royale Cuando No mandaba Fortnite No mandaba Fortnite Y subí Ring Royale Pero es porque era pobre Pero era que Pude hacer andar forma Y Mi vida cambió Tengo que hacer un video sobre forma Ya aumentando el caso Vamos a hacer un video En sección Puedes decirlo En el que voy a Juegos gratis Que se parezcan a juegos de compra Pero versión pobre No sé si me entienden Y vamos a darle un puto al final Y bla 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 Toda la borondanga Eso no les interesa a ustedes Así que hoy vamos a estar jugando Braula Jara Ok Acá lo estoy viendo a ustedes Me voy a centrar en el juego Ok Acá tenemos el juego O sea Está Rayman Hay eSport competitivo Así que este juego es bastante bueno Pero No está en español No Tiene Español El juego Una cagada total Sinceramente eso Pero bueno Que se le va a hacer Este juego Está disponible para casi todas las plataformas Está disponible para Play 4 Xbox One Xbox One X Wii U Switch Play 2 Play 3 Game Boy incluido Y hasta para la legendaria PlayStation 1 R.A.P. Te cerras del anime Estos no son dibujos Si no es dibujos japoneses Eh Privada Vamos a jugar una privada Contra Me voy a elegir Porque yo ya he jugado esto Hell Lobo Majestruosamente Majestruoso Doradito ahí Piki Piki Pan Sé que parece Podés bloquear Tres millones de cosas En este juego Pero como yo no juego Bot Bot Y Bot Aceptar Perfecto Selejo una cualquiera Y a ver que sale nomás A ver que Que nos sorprende Este fantástico videojuego Perfecto Ok Yo soy este Me encanta No es mi primera partida Tengo que admitir esta mamada Yo he jugado varias veces Y creo que no me hagan una sola partida No 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 se sorprendan mucho La verdad igual Si es que me ven Si es que me ven perder Si es que me ven perder Me ven perder Dough De Nazcar De nazi Soy un nazi total Soy un nazi Soy un nazi Soy nazi Ma Mamá Soy nazi Le llaman nazis De nazcar Si le pongo pausa Que si le pongo pausa No se pone pausa A la verga Tomá Pa casa No era broma Era broma No A mi 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 no Y si vos no le puedo poner pausa a esta mamada Ok Por hablar Por hablar de lo de ser nazi Que soy nazi yo No Era chiste No soy nazi Por ahora Por ahora Por ahora Pum 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 Modo diablo Esquere Pum 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 Modo diablo Esquere Esquere Uy como me pongo esa fe Papá Esquere modo diablo De nazi De nazi De nazi De nazi Doe 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 Me bajé a uno No seré yo El master pro In the fantastico P2 game Me bajé a otro No se ni que No se que pasa No se que pasa Doe No No Era un chiste No Vamos a agarrar eso Vamos a agarrar Porque no se agarra Verga No se agarró la Ok Ya eso no lo recupero más Ahí está Perfecto No Mentira Mentira No No les va a pasar Ah no 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 Chiste Chiste de humor Humorístico Se puede Achicar más la pantalla Por favor Porque ya no veo nada Decimos que tengo Los lentes de porquería Che Era un chiste Era un chiste No 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 Era un chiste Me quedo una sola vida Me quedo una sola vida Me está sonando el celular Me está sonando el celular Ok me acabo de matar a uno Ok me acabo de matar a otro Oh Si acabo de matar a otro Acabo de bajarme No acabo de sacarlo a volar nomás Doh 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 Tiro esto Agarro esto Tiro vuelvo a tirar esto No explota Me cago en todo Mierda No tengo arma No tengo arma Perfecto Yo se agarre la bodaña Tiro esto Tiro esto Para agarrar esto Y no Agarro esto Hago para acoer el fuego Salen volando todos Perfecto Dos de nazcar de nazi De todo Menos uno Quedan dos Uno contra uno Muy épico Muy épico Toma No Uy los lentes Siguen bien Ok luego de ya ver Juego en su primera partida Vamos a meternos En la store La tienda En el cual Obarentemente Podemos abrir Cofres en forma de auto Que nos puede tocar Cualquier corsa Pero no se Esto a que punto Puede llegar a ser Pay to win Pero creo que es más Eh Eh Más Coso Más que pay to win Puede ser pay to fast Creo Ok Esa chabona Tiene dorado Tengo miedo Y hay otro lobo Del mismo color Ah no No era lobo Eh bueno Tengo miedo Tengo miedo Acá hay gente que sabe jugar Y yo no sé jugar Perfecto Uno menos No me interesa matar a todo el mundo Acá me interesa nomás Matar al último Como el pat de royaula Bueno algo así No tengo arma Estoy en la P Estoy en la perca No sé cómo No sé cómo Hice eso de tirarlo Pero Ah que tengo cero vidas Ah que acá Ah que acá Ah Acá sí hay que matar Bueno Yo ya valí Yo ya valí Garga Vale Perfecto Soy el único Soy el único Que no está muriendo Eso es bueno Yo también me han dado a hablar Hablo y me matan Tengo que ser manco en esto Para perder ¿Eh? Oye Los dejaré pelear a ellos Perfecto ¿Cómo me matan? O me tiran a la verga Perfecto Che Iba Iba entre los primeros Y me mataron ya Me volví a ir a matar Carga Pero al menos Hay que matar a una Música épica Enzo Del futuro Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Respecto al juego, está bastante piola El tema de los juegos de juegos en online que sea gratis Y que esté disponible tanto para Play 4, Xbox One y PC Que son las tres plataformas en las que El juego se centra Se puede jugar en PC tranquilamente con Mando Y también, o sea, yo puedo agarrar Y puedo conectar mi mando de la Xbox 360 y me lo va a leer Y con algún mando genérico seguramente lo lea No sé si nativamente, tal vez con algún programa lo va a leer Pero la puntuación en total va a ser De 8.3 Me parece que un 8.3 de 10 Va a estar bastante bien para este juego No sé qué hacer para si ustedes Yo que sé, si tienen Play 4 O Xbox One, aprovechen, descarguenlo, está bueno Y en PC no te pide tantos requisitos Si le me quiere agregar en Steam Ahí tiene mi nombre, eso es 0304 No me va a agregar ni Dios, pero bueno Y entonces eso Hasta otra, yo me despido y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!